... sólo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Y hoy hablamos de economía, de los niveles de inflación que estamos teniendo en estos momentos en Venezuela. Recientemente, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional acaba de publicar las cifras de la inflación anualizada. De marzo del año 2017 a marzo del año 2018. Esta se ubicó casi en 8.900%. Las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela aún no se conocen. Y no se conocen porque el Banco Central, el ente emisor, el organismo que debe estar encargado de publicar estas cifras todos los meses, pues no las da hace más de dos años. Nosotros vamos a tratar de entender, o por lo menos dar algunas premisas en relación con el tema de la inflación. ¿Y qué está pasando con nuestra economía para que hayamos llegado a estos niveles que estamos teniendo de inflación? Se habla, por ejemplo, de algunos economistas como Pedro Palma, aseguran que para el año 2018 pudiéramos estar terminando en una inflación de más del 160.000%. ¿Qué puede pasar? ¿Qué se debe hacer por parte del Gobierno Nacional, que es el poder que tiene la potestad de cambiar esta situación en materia económica, aplicando unas medidas macroeconómicas? Bueno, de esto vamos a conversar esta noche con Oscar Torrealba. Él es economista, además es investigador del Observatorio del Gasto Público del Centro para la Divulgación del Crecimiento o del Conocimiento Económico, se dice. Y también es profesor universitario de la Monte Ávila. Bienvenido a esta noche. Muchísimas gracias. Además que cuando estábamos conversando, pues yo dije, me dio clase, me dio clase en uno de esos cursos que tan excelente realiza, dicta se dice para periodistas y entender un poco la economía. Vamos a empezar por allí, pues la inflación anualizada, según las cifras que se tienen, las que acaba de publicar la Asamblea Nacional, casi 8.900%. Exactamente se ubicó en 8.878,1%. Estas son las cifras que existen porque no existen cifras oficiales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llevamos a estos niveles? Bueno, la inflación se explica, la inflación es un fenómeno monetario. En todo momento y en todas circunstancias es un fenómeno monetario y así lo describía Milton Friedman, premio Nobel de Economía. ¿Qué pasa en Venezuela? La cantidad de dinero que hay en circulación en Venezuela está creciendo de forma exacerbada. En el año 2017, la cantidad de dinero, la liquidez monetaria, como dicen los economistas, aumentó a 2.300%, mientras que la productividad cayó alrededor del 15%. ¿Qué tiene eso como resultado? Un aumento exacerbado de precios. ¿Y por qué la cantidad de dinero aumenta en la economía? Que es la gran pregunta. Porque existe un déficit público. Es decir, el Ejecutivo Nacional, cuando tiene déficit público, decide financiar ese déficit a partir de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Es decir, le dice al Banco Central, por favor, imprime dinero, dame dinero, para yo poder seguir manteniendo mis gastos. Ese aumento de liquidez, dada una producción limitada que incluso está disminuyendo, da como resultado un aumento exacerbado de precios, que para detenerlo hay que comenzar por disminuir el gasto público. Ahora, ya que dice lo de la emisión de billetes por parte del Banco Central de Venezuela, si efectivo, por ejemplo, billete en estos momentos no hay. Los billetes que existen en circulación, recientemente el gobierno nacional o el Banco Central de Venezuela, mejor dicho, acaba de emitir un cono monetario de reciente data, que el año pasado autorizó el gobierno nacional y el gobierno acaba de anunciar una nueva reconversión monetaria. ¿Estas son las medidas que deben aplicarse para tratar de paliar estos niveles que estamos teniendo de inflación? No, realmente la reconversión monetaria es una medida totalmente contable, pero no es una medida, una política económica que realmente solucione el problema inflacionario. Aquí lo importante con respecto a lo que mencionas de la escasez de efectivo, es lo siguiente, el Banco Central emite dinero, pero la composición de la emisión puede ser en efectivo o en dinero electrónico. ¿Y qué ha estado haciendo el Banco Central de Venezuela desde el año 2016? Ha comenzado a emitir dinero electrónico. ¿Qué significa eso? El dinero electrónico es el dinero que tú tienes en la cuenta bancaria. Eso es dinero electrónico. Imagínense entonces que el Banco Central coloca ceros a la derecha, transfiere eso al Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo Nacional gasta en dinero electrónico. Cuando las personas van a los bancos a, digamos, buscar su contrapartida en efectivo, esa contrapartida no se encuentra y se genera esa escasez que se está generando. Eso no tiene nada que ver con lo que dijeron que se iban, el billete que se va a otros países, a Colombia, a Brasil, que hemos visto además cargamentos. No, el billete, el bolívar se gasta en Venezuela. O sea, esa tesis del contrabando de efectivo para utilizarlo, para... Imprimir nuevos conos en otros países. En otros países. Eso no se ha demostrado, no ha habido ningún tipo de denuncia, no hay ningún tipo de prueba que avale esa tesis. Realmente esa gran cantidad de dinero que se ha fugado ha sido para otros fines. Ahora, en relación con el tema de la reconversión monetaria, ya me decía que eso va hacia otra área, pero ¿va a servir un poco para paliar la inflación o no va a servir en lo absoluto, sino para hacer una especie de maquillaje o quizás no cargar tanto efectivo? No, la reconversión monetaria es una medida contable que simplemente elimina tres ceros de la moneda. Es decir, si el problema inflacionario es la cantidad de dinero que hay en la economía, no importa que tú hagas una reconversión porque todo va a variar. Yo siempre coloco como ejemplo la simplificación de fracciones que uno ve en la matemática del séptimo. Es decir, decir 20 entre 10 es lo mismo que decir 5 entre 2. Es decir, cuando tú simplificas las fracciones realmente el resultado no cambia. Lo que cambia realmente es la política cuando detienes el gasto público, cuando emites una política restrictiva, cuando dejas de tener déficit tan acelerado como lo tiene el gobierno venezolano y cuando dejas de financiarlo a través de la monetización del déficit. Quitar tres ceros a la moneda lo único que va a generar es nombrar las cosas de otra manera. Es decir, en vez de hablar de millones, hablar de miles. Pero eso no detiene la inflación. De hecho, lo preocupante del cono monetario realmente es que el billete de mayor denominación del cono, que va a ser el billete de 500 bolívares, a la fecha de la emisión del nuevo cono no va a tener valor. De hecho, no va a alcanzar para comprar un kilo de queso, no va a alcanzar para comprar un cartón de huevo. Es decir, el cono no se ha emitido y ya está perdiendo valor de por sí porque la hiperinflación se está comiendo el valor del billete. A eso, Vida, ya estaba anunciado para el 4 de junio esta reconversión monetaria y la salida de los nuevos conos. Pero según la experiencia en relación con la reconversión que se hizo en el año 2008, pues, ¿vamos en el tiempo? ¿Son los laxos que debieron aplicarse? ¿O por el contrario se saltaron muchos pasos para el anuncio de una reconversión monetaria? Bueno, cuando se hace una reconversión monetaria generalmente pasa un periodo de un año. ¿Por qué un año? Porque hay un periodo de educación, de divulgación, de promoción del nuevo cono monetario y luego un periodo de convivencia de ambos conos. ¿Por qué? Porque recoger esa gran cantidad de billetes que hay en la economía del cono viejo es un proceso que tarda tiempo y un proceso que tarda tiempo aunado a una escasez efectiva. ¿Cómo tú garantizas que las personas van a entregar sus billetes en las entidades bancarias si hay escasez efectivo? La única forma de que eso ocurra es que el Banco Central garantice una buena impresión de dinero del nuevo cono monetario para que las personas puedan tranquilamente cambiar un cono por otro. Pero para eso, el Banco Central de Venezuela tendría que imprimir cuatro veces más la cantidad de dinero que está imprimiendo actualmente. Es decir, la única manera de solucionar la escasez de billetes en la economía, no solamente deteniendo la inflación, porque la inflación genera escasez efectivo, es también imprimiendo cuatro veces más, cosa que técnicamente es muy poco probable. Y quizás el ejemplo más palpable lo estamos teniendo con el billete de 100, el que conocemos que se ordenó hace ya más de un año su salida de circulación y se ha prorrogado muchísimas veces en el tiempo y todavía sigue circulando este billete de 100 bolívares. Claro, y eso sucede porque lamentablemente no lo pueden recoger mientras exista escasez efectivo, porque el billete de 100, a pesar de que no tiene prácticamente valor, se utiliza para transacciones mínimas, para pasaje, entre otras cosas, pero más que todo transacciones mínimas. Y quizás lo que tiene que ver con la planificación. Tenemos que hacer una pausa acá en Reporte Estelar. Vamos a continuar la entrevista luego de la pausa y vamos a seguir hablando sobre las medidas que deben aplicarse y las medidas que está aplicando el Gobierno Nacional si están sirviendo para algo, aparte del tema de la reconversión monetaria. También está lo del tema del Petro, si esto también nos va a servir o si es una de las medidas que deben aplicarse en materia macroeconómica. Pero esto lo vamos a conversar al regreso con Oscar Torrealba, economista. Ya venimos.